Y donde estemos niños a ver Ahora que eres indistinta, ahora eres indiferente Te muero que te distingas en medio de tanta gente Ahora ellos son tus budos más elegantes que antes Ahora dices a todos tus frases más elegantes Todas las cosas creables que me digas porque las mañana Conmigo las aprendiste, yo yo te las enseñaba Todas las cosas creables que me digas porque me digas mañana Conmigo las aprendiste, son tiros de mi caravana Oye, mi hijita, color y me encanta Como te parece, es una motrata Y a ver el aplauso, a ver ese aplauso muy bonito para todas las mesas Ahora que eres con otros Seguro que ya le diste Hoy ya le hablas de todo lo que conmigo aprendiste Todas las cosas creables que me digas porque me dirás mañana Conmigo las aprendiste, yo yo te las enseñaba Todas las cosas creables que me digas porque me dirás mañana Conmigo las aprendiste, son tiros de mi caravana Bueno, seguimos de canciones ¿Quieren que las ponga a cantar a ellas?